¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de su artista preferido. Mi nombre es Alejandro Mera y esto es Crearte. Bueno amigos, en el video de hoy estaremos comentando y hablando sobre un trabajo que he realizado en una camiseta de color blanco con un tema un poco oscuro para algunos, ¿no? Como pueden observar el diseño es de una escala B, las cuales vamos a trabajar solamente con tres colores, rojo, negro y blanco. El blanco será agregado al final del diseño solamente para acentuar algunos brillos y darle un mejor acabado a todo este diseño que estamos haciendo. Este diseño que estamos trabajando pues les comento que es algo original y digo algo original porque había visto ya en otros sitios y me gustó mucho y quise hacer un diseño propio de mi persona, entonces me puse a buscar imágenes de cráneos y la calavera que están viendo acá es la que más me llamó la atención, la que más me gustó y pues quise hacer un collage de calaveras con un fondo de cráneos también, pero quise hacerle las calaveras que están por detrás en algo como difuso pero les comento que en ese tiempo no tenía la experiencia para poder realizar ese efecto ya que es algo complicado pero creo que ha quedado bien, también les cuento que estos diseños así de oscuros, un poco de cráneos, de la muerte y ese tipo de cosas de acá en mi ciudad donde yo vivo no son muy llamativos, no son muy buen vistos, es algo como un poco de tabú, le tienen como un poco de miedo a esto de la muerte, de los cráneos y ese tipo de cosas, esta camiseta yo la hice para mí pero a un amigo mío me gustó mucho y quiso comprármela y pues la vendí, la vendí y pues es algo gratificante saber que hay personas que también tienen tus mismos gustos y que estarían dispuestos a pagar por eso, entonces gracias amigo por apoyar el arte y por dar ese motivo para poder seguir pintando mejor dicho bueno ya me estoy desviando del tema, perdón, el proceso de pintar estas calaveras es relativamente sencillo, solamente vamos a aplicar la plantilla mil disculpas por saltarme el paso de colocar la plantilla pero creo que no es algo tan relevante a estas alturas ya de mi canal les comento que solamente vamos a trabajar con negro al final, al final de todo el trabajo ahí si que vamos a utilizar el blanco solamente para poder realzar los brillos y que tenga un poco más de volumen en lo que son los ojos, los pómulos y ese tipo de cosas entonces solamente vamos a ir trabajando al inicio con negro, eso si traten de trabajar con si desean, traten de trabajar con una escala de grises puede ser de negro, puede ser el negro y el gris medio plata para que puedan dar un poco más de forma y más de volumen pero si ya tienen más experiencia tranquilamente pueden ir trabajando solamente con el negro y les aseguro que les va a quedar muy bien creo que eso va a ser todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este trabajo que ya es hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás y sin nada más que decirles me despido, esto fue Crearte y yo soy Alejandro Mera, hasta luego brothers